Voy a hacer control Z y simplemente para eliminar he hecho lo siguiente. En primer lugar selecciono todo lo que tengo en la pantalla y lo he seleccionado creando un rectángulo de selección pinchando y arrastrando desde una zona vacía. Me aseguro que el rectángulo de selección coja todo. A continuación una vez que todo está seleccionado, porque está de color amarillo, simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla suprimir del teclado, tras lo cual simplemente se borra. No tiene mucho más misterio. Entonces una vez que lo tenemos todo borrado, me voy a ir a la vista superior y voy a intentar que el eje de coordenadas lo tenga más o menos centrado en pantalla. Voy a crear un círculo, pero voy a crear un círculo de una manera un poco diferente a como hemos creado un círculo hasta ahora. Hasta ahora hemos creado un círculo a mano. He pinchado donde he querido y he arrastrado donde he querido y tenía un círculo, pero ese círculo no tenía nada de precisión. Era un círculo creado a mano. ¿Cómo puedo trabajar con precisión? Vamos a verlo. Pincho en un círculo. Hago un clic. Y a continuación no pincho en ninguna parte, sino que aquí arriba se me está preguntando cuál es el centro del círculo. Así que para poner el centro del círculo voy a hacer lo siguiente. 0,0,0 Tened en cuenta una cosa muy importante y es que Rhinoceros es un programa que finalmente trabaja en inglés y por tanto los decimales se indican con punto mientras que la separación entre los componentes vectoriales se separa con coma. Por tanto, eso que estáis viendo ahí de 0,0,0 no son decimales. Es 0 en la X, 0 en la Y, 0 en la Z. Lo que estoy diciendo es que por tanto el centro del círculo tiene que estar alineado con el eje de coordenadas. Así que pulso Enter para aceptar y fijaos, estoy creando un círculo cuyo centro está en 0,0,0 Ahora voy a decir cuál es el radio El radio por defecto es 7,4 pero esto es porque es el último radio que he creado en mi anterior operación Quiero que mi radio sea de 10 Así que pincho a 10 10 centímetros, evidentemente, porque estoy en centímetros Pulso Enter Mientras que antes he dibujado un círculo a mano, a ojo Ahora mismo tengo un círculo con toda la precisión que se le puede exigir Y ahora mismo tengo un círculo con toda la precisión que se le puede exigir